Se realizó por primera vez el Tercer Congreso Latinoamericano de Salud aquí en nuestra provincia. El organizador oficial de este gran evento fue la Facultad de Medicina de la UNT. El acto de apertura tuvo lugar en el Teatro Alverdi de nuestra Casa de Altos Estudios y contó por supuesto con la presencia de la rectora Alicia Bardón. Este es el tercer congreso latinoamericano organizado por un emprendimiento y por una iniciativa de estudiantes universitarios, que son el futuro de la medicina en nuestros países latinoamericanos. A mí me parece que es un emprendimiento excelente, porque esto de pensar no solo en criterios de salud para nuestra provincia o para nuestro país, sino discutirlo con países de Latinoamérica que tienen realidades parecidas en salud y discutido desde los jóvenes que son los futuros médicos de estos países latinoamericanos, me parece que es lo mejor que se puede hacer en construcción de futuro en la medicina en nuestros países. La Facultad de Medicina desde la convocatoria, un número aproximadamente de 750 estudiantes se vienen anotando, preinscribiendo, así que esperamos una masiva concurrencia a todo lo que es el congreso. Vienen gente de muchos puntos del país, La Plata, Buenos Aires, lo que es Córdoba, Villa María, Villa Mercedes en San Luis, están llegando estudiantes de Salta, tenemos algunos compañeros que vienen desde Santiago del Estero, desde La Chioja, y hay un contingente de aproximadamente 80 personas que vienen de Uruguay, un número bastante interesante para un país vecino. Bueno, tenemos disertantes, algo que me gustaría también contarte, de Cuba, Uruguay, algunos que vienen de Brasil, que exponen en una de las conferencias, en talleres, y unos compañeros que vienen de Chile. La verdad que es importante que ya desde el grado, digamos, los alumnos de medicina se comprometan con el tema de las políticas sanitarias, los agentes de salud son la parte fundamental de cualquier política sanitaria y hacen al cambio de los paradigmas, de las maneras de ver la salud de nuestra población. Estamos viviendo épocas de transiciones epidemiológicas, transiciones demográficas, transiciones nutricionales, y requiere una visión ya desde el comienzo, ¿no?, para comprometerse con la salud como un derecho, con la salud con la necesidad de la gente. Así que estamos muy contentos que los alumnos nos hayan invitado y esperamos que este evento sea un éxito y que Tucumán los reciba, como siempre, a todos de la mejor manera posible y tengan la oportunidad de recorrer nuestra Facultad de Medicina, que es uno de nuestros orgullos, y los efectores sanitarios públicos también son orgullos para nosotros. Los temas son variados, nosotros tenemos tres ejes de discusión central. El primero es la salud como un derecho humano fundamental, es un tema bastante interesante como para poder debatir. Después tenemos otra mesa, panel central, que vamos a revivir el día de mañana, que es el rol de los distintos actores sociales en la construcción de la salud popular, donde no solamente entramos, a veces nos ponen solamente a los médicos, sino también entra todo el equipo de salud, la gente de psicología, de arte, actores que quizás no tienen un título universitario, son más bien secundarios, quizás no, pero que están comprometidos con la realidad social que se vive y actúan en consecuencia para poder cambiarla. Y por último, los desafíos y propuestas a nuevos modelos de salud en toda Latinoamérica. Ese es un tema muy interesante porque el hecho de poder poner en discusión todo esto nos tiene que servir también para marcar algunas estructuras y algo, como somos motor de cambio los estudiantes, hacia el futuro. Entonces, los desafíos y la propuesta que tenemos y que podemos sacar desde acá, creo que van a ser bastante interesantes a partir de todas las discusiones que se ven. La temática central es una temática muy importante, no solamente para nosotros como tucumanos, para nuestra facultad con sus cambios curriculares, sino también para todo el país que habla de los nuevos conceptos, lo que viene a ser lo que se llama la medicina social, es decir, un nuevo paradigma de cómo se debe encarar el manejo de las enfermedades, de la salud de nuestra comunidad y de nuestra población, con fines de generar políticas de salud desde lo estatal, desde el gobierno y también en la parte que nos atañe a nosotros como educadores, como formadores de recursos humanos, tener los conceptos bien claros, de lo que el impacto que tiene la salud en la población. Para nosotros como alumnos es muy importante todo este encuentro, porque somos anfitriones aquí en la Universidad Nacional de Tucumán, y tener un encuentro, un congreso internacional de salud, que engloba todo, no solamente la facultad de medicina, sino toda la facultad de salud de acá de Tucumán, es muy importante porque vienen personas de la OPS de Brasil, tenemos contados con aproximadamente 750 chicos, y llevamos más bien a, no solo a los académicos, sino más bien a una salud más humanitaria, más humanista. Entonces, ver distintos roles, ver distintas experiencias de personas que son del exterior, personas también de otros lados de acá de la Argentina, es muy importante, digamos, para nosotros como estudiantes del área de salud. Yo hice mi carrera de grado y mi doctorado en la Universidad de Tucumán, y hoy presto servicios en la Organización Mundial de la Salud, diseñando y promoviendo políticas en los países de América. O sea que creo que ese es un ejemplo clarísimo de cómo la Facultad de Medicina, a través de sus graduados, puede influir en la política pública, y especialmente en la formación de recursos humanos en salud, en salud pública, que es un enfoque fantástico que tiene nuestra facultad, y la Universidad Nacional de Tucumán es reconocida mundialmente por eso. reconocida por la calidad y con el aporte que tuvo Elsa Moreno al traer la Escuela de Salud Pública fortalecida a nuestra facultad, hoy reconocida en muchos lugares de América.